por qué yo pensé que no la quiero poner en las dos para que quede alto así se logró pero eso estas cobijas al querer las torcer y lavar a mi mamita imagínense que le haga así a usted y le caiga al otro lado todo chuca ay no callate no sabes que es lo más duro del invierno yo les decía vos te ha pasado pero lo más duro del invierno es mamita que uno ande en un lugar y tenga la ropa tendida y se da los uniformes para ir a la escuela le hace una aflicción a uno yo me da una cólera que deseaba matar gente no a veces me ha pasado a mí cuando iba a la escuela lo tendía como en estas horas y se miraba algo oscuro y se venía el gran aguajón a medianoche salía en carrera entre los uniformes y yo de afuera eso es lo más duro que puede haber dios mío santo y uno a veces y cuando hace el temporal es que de todas maneras uno bueno uno siempre es quejista pero uno no y mira a veces uno las tormentas lo hallan de mal humor si porque uno no quiere mira uno se mata lavando tendiendo bonito hay gente que tiene mejor que una y aparte de eso viene el gran tormentón no de nada sirve la ganan lavada y no te ha pasado a vos eso que mira hay veces que yo tiendo la ropa y se me ay Ingrid se me destraba esto se cae a veces son guacaladas que uno lava a veces yo deseo agarrarme a agarrar hasta mordida a los palos si me agarra locura vamos a ir a ver a Rimi que está que está cortando bocotes vamos pues pero que no eso de las cosas yo no sé pero yo creo que a todas las mujeres nos pasa si a todos nos da cólera una cólera un coraje tan duro que da que no crean no si en la mano marco siento yo que puede haber mira este gran jocote que es lo que es que grande estaba ajá y sabes que es lo bueno que todo el tiempo tiene si todo el tiempo mira como está agradecido ay ay ya mamá y este jocote lo hemos comido con ganas si y la virginia y la luna le gustan mamita ay si mire ve ahí tiene un jocotón berrín ahí está un jocotón a saber que nos ha de verdad acostumbrado ay si si le da jajaja ahí tiene jocotón los más bajitos se come en la virginia mire mire como brinca la luna no hombre en lo que ustedes bajan los jocotes voy a regar su palito vaya ay de verdad que bastante tiene si pero están chiquitos ahorita como estos perros de seguro se los comen ajá pero son bien buenos bien bonitos si y el palito nánchez nunca los dio este es no cuál este y los nánchez ya están floreando allá como Irma tiene unos terrenos no pero mire ve lleva joyitos ve o sea que ya son si pero Irma tiene unos terrenos allá en Aguizalco que tienen palos de nánchez ajá y ya 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 tiene flores ya ay si así si si entonces ya tiene flores porque en mayo es la mera cosecha dice ah pues ya va a empezar este quizás no yo no creo que se me eche en Rigo que opinas bien tiene que echarle crepo si no ya verá floreado ya están floreando ya dice que ya están ya que tienen bastantes que ya en mayo ajá yo le digo a Mauri que vayamos a recoger uno todo si para comerlos para comerlos y probarlos en los terrenos de Irma si ajá así es que si pero a vos te gusta el manche y no te gusta el manche si me gusta más que el mamón no igual a mí me gusta más el nánchez ¿y por qué no el mamón? es que este pela ¿cuál era mi edad? a mí se me da siempre en los dientes con el mamón ajá ajá ¿y con el nánchez no? no porque el nánchez rico es la conserva de nánchez este charamucca de nánchez ajá sí fresco de nánchez comer el nánchez ay es bueno en las fiestas que hacen en la iglesia como tipo feria que le llaman venden conserva de nánchez y se les queda bien buena ya va a venir la conserva ya no has ido a traerla para acá ya no a ver cómo estarán los bocotes a saber la frontera de mi papi muy buenísimo sí bien buena quedó bien buena quedaron mamita sí aquí está el señor Ribin ajá Ribin así así quieres que los corte los corte a la mitad aquí así corte los pacabundes ¿a la mitad? sí bien están escuchando mira estos los que he cortado son todos los grandes y se ven bastante pero ahorita los más chiquitos ah pues a esos se los dos a los grandes se los cuatro ah va 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 yo me entendiste que a este lo corte a la mitad sí para que nos abunde y no y a los chiquitos solo así a la mitad los corte sí aquí está el tajín y el chileje en jalisco el que pica y trae el tajín saltra el tajin ya esto me recuerda el día que hicimos este mango allá en la escuela en la escuela ah así lo hicieron como si fue hace tiempo pero hace poco unas semanas la semana pasada juega ajá el viernes creo que fue sí ah no ayer fue creo ay ni se acuerdo usted cree el viernes ayer ni sabe cuál cuál viernes de esta semana ajá ayer creo que fue a mí me dice va a creer cuál viernes fue Ingrid me dice va a creer creo que vas a la escuela con él sí va a creer no me acuerdo ayer creo que fue ahora que me acuerdo ¿y ahora qué dieron de comida? hoy estaban este choumín creo que se llama choumín ajá choumín eso estaban dando choumén 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 es que estaba escrito ahí choumén no es que le lo hacen está llamando a la asalación es que para que diga mi mamá lleva a tal cosa no 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 yo no quiero que me toque todavía un colego Riving dice Riving que los días ¿cómo es Riving? un día los agarran todos que este el lunes por ejemplo ayer ajá este hacían de un botecito están todos los nombres y de ahí ah los hacen rifados ajá rifados ah no cuando yo iba este ajá por orden de lista nosotros como somos 37 si tiene que ser rifado como una vez cada dos meses le va a tocar a uno y este pero la Ingrid todos los días le tocaba ajá no como dos veces me acuerdo el problema como éramos 16 rápido ajá ajá rápido nos tocaba y también de Riving son bastante se tardan bastante si si es la diferencia los lunes hacemos la rifa para la semana entera para que uno ya sepa a quien le toca así y hoy ya tienes amigos si ya todos nos hablamos ahí ya todos somos amigos ahí ya llevan bien si ya tenemos así como todos nos sentamos juntos para comer en el almuerzo en el pasillo o en el comedor al comedor vamos porque en el pasillo no cabemos son bastante somos 19 bichos y 18 bichos somos 19 bichos ajá y cuántas mujeres 18 creo no es mucho la diferencia 18 con 19 no es mucho no no es mucho pensaba que había más bichos pero no casi cabal estamos y entonces cuando iba vos al bachirato cuántos eran así éramos 8 bichas y 8 bichos por todos cabal eran mitad y mitad sí por eso nos tocaba rápido el refrigerio sí con razón porque cuántas veces te tocó en un año no te acuerdas como 15 veces quizás ah pues sí sí bastante mira cómo está quedando qué rico se mira hasta creo que me pasa un poquito con el tajín no con el chile ahí vamos a estar así vamos a ver qué hace la señora Dina vamos a ir a ver si ya regó los palitos o todavía le falta ajá señora Dina ya ha terminado nunca deja de no pero me sirve para los palos viejos va como los almendros la huerta me sirve para echarle sí ajá pobrecito viene cómo se queda viendo el día ya miren no 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 puede salir porque lo lastiman los otros desde aquí se mira el gran cono el gran sombrero ay huela me dice qué sombrero tiene el chucho el sombrero ya están los cotillos apruebelo denos el toque miren cómo cosechamos dos dolaritos valió ese plato ese plato ese palito el arbolito mira la luna y la virginia la luna está como que están embarazadas y que desean un poquito como quien dice se le sale un poquito para mí qué picante no hay lavar el gorrito de tomar agua de esa señora no sople sople aguante qué picante mi puchica un poquito poquitos huele se pasó la raya ay si me puede pero están buenas ahora vas a probar la in probar la in y la in que mire que le miremos la cara a la in esperate y no te lo metas no te lo metas no te metas y el jocote vea que está bien perro ay no está muy fuerte un poquito se pasó y salado pues mira si le hubiera echado sal ¿sabes cómo es en ti? mira la luna ¿sabes qué? como es en ti yo como quien vaya al mar y se está un poco de agua del mar así es salada así es entonces nos vamos a ir despidiendo de aquí Riven me va a ir a terminar de regar estos los almendros que me vas a regar con estos cantarones vaya mira la luna a mí sí dice no para ella no va entonces con este momentito vamos a ir despidiendo te cuidan gracias por todo mi gente chula Riven va a seguir comiendo esos volados repicantes que es para que nadie le pidiera pero lo hiciste para Riven o bien mal ya mire bueno entonces Riven me va a regar los almendros entonces nosotros vamos despidiendo de aquí mi gente chula yo ya hice con Riven nos repartimos el trabajo de regar agua de aquí pero esto lo echamos ya a los árboles viejitos a los almendros porque ya están pegados a las palos de como se llama de huerta todos los árboles más grandes a los recién les echamos agua de chorro cuando hay si no nos pone toca de la pila vaya entonces se cuida el saludito y muchas gracias por siempre estar con nosotros a toda hora del día en la vida cotidiana de la Dina Blik la está sacando Riven de la Dina Blog 503 en todo momento hasta los ojos se le van a salir al bicho demasiado lecho verdad vos pero están buenos dices bye